Música Me gritaron el primero Celeste Música 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 Al corner para Temperley Ya le pegó otra vez Juanchito Quevedo que estuvo muy cerca Gol Gol ¿De quién? De Temperley ¿Quién lo hizo? El indio Da San Vera señores Debutó en la Reba San Y dijo Volví a Temperley porque quiero hacer goles Volví a Temperley Porque salí campeón con el Celeste Volví a Temperley Porque voy a contribuir Con lo que hago Con lo que sé hacer ¿Y qué es? Hacer goles Temperley 1 Pasan Vera Deportivo Morón 0 Gallito Gallito Quedate calladito Jugando bien Nos hacemos un gol Por ahí jugando mal Sí Le va a pegar Falzú Señores Vamos Temperley Todavía a ver qué pasa Ya le pegó Falzú al Mar Y que no sale Queda la pelota Está bozando un gol 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 ¿De quién? De Temperley lo hizo Daniel Daniel Basan Vera Señores Dijimos Quedate Daniel Quedate Basan Aunque sea en una pierna Te quedaste Hiciste el gol Que lo parió Gol de Daniel Basan Veras Sí Creelo Gasolero Te dije Si jugando bien No hacemos un gol Y hoy jugando mal Lo hacemos Bienvenido sea Gol de Daniel Basan Vera 22 minutos 22 minutos Trelo Gasolero Temperley 1 Deportivo Merlos Al corner Ya le ha hecho rápido La super arribada Otra vez tiró el centro Me gusta Abazango Gol 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 ¿De quién? De Temperley ¿Quién lo hizo? Daniel Basan Vera Ahí está Agliano Ahí está Agliano Te entró el alma Al cuerpo Temperley 1 Lo hizo Basan Vera Va a venir el tiro Le va a pegar un pelotazo Bárbaro Basan Vera Ya vino el centro Va a tirar Tiro Gol 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 ¿De quién? De Temperley Lo hizo El Dani Basan Vera Temperley 1 Brandeadro Guesero 37 minutos Daniel Basan Vera Camiseta Número 9 Para seguir Pensando Pensando En los 5 Que vinieron Se vendrá El quinto Gol De Temperley Brown 0 Temperley 1 Imponente Remate Basan Basan Veras Al medio Fuerte Con el 9 Antes Me hizo Guardar Aguatis Tiro Vendrá el gol De Temperley Casi 37 minutos Igual que los otros días A ver A ver Le da mucha bronca Le da mucha bronca Yo la tenía que atajar Terrible Arriba Un poco a la derecha Del medio Parecía que pegaba En el travesaño Un beso Le da Ahora A esta Agriano Daniel Basan Vera Temperley 1 Estudiantes De Casero Cero Juan Tevedo La tiene ahora Vamos Juancito A ver una idea Por favor No podemos perder Este partido La tiene Ahí Basan Velo Gol Gol ¿De quién? De Temperley Sacan Algo de la galera Mira Basan Vera Que se enoja Con la gente Lo mira todo No gritó El gol Y a los 45 Cumplidos Ya estaba Para terminar El encuentro Temperley Como es un grande Empata El partido 2 a 2 Lo hizo Daniel Daniel el goleador Basan Vera Y ahora Meineri Dice que dan 5 minutos más Temperley 2 Lo hizo Daniel Basan Vera A Casuso 2 Vamos a ver Qué pasa makenu 1 1 2 2 1 2 1 2 2 Gracias.